Arfi Display Féjate lo que tiene mi muchacho Roderick Arfi Display Féjate lo que tiene mi muchacho loco Arfi Display Jaja 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 ¿Va a ser malandrito? Está mezclando. DJ Elmer, el más creativo. DJ Elmer, el más creativo. Necesito que alguien te imagina. Para el fin. No me gusta. 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 Siente presión. No me gusta. 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 Escucha chamo No importa que tan grande te crea Más alto son los póster Y los perros se los mea Más creativo Andamos modo nini Ni se ni me importa Tú eres mamá huevo Tú eres mamá huevo Más creativo No tenemos que ver con nada ni nadie Pero todos Tienen que ver con nosotros Arfi Display El nombre que aturde A la competencia Juega la Estás claro Que suena Malandrito D.J. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!